Siempre leo en mi canal y me gustaría ya que se decía este tema, pero antes sígueme en Instagram, aquí vas a encontrar un link directo en la descripción de este video y también en un comentario anclado arriba para que me puedas seguir, por favor haz lo que me ayudaría muchísimo De si Toyota es o no es sobrevalorado, de si Toyota cobra o no cobra demasiado, entonces ustedes van a decidir y van a escribir abajo Toyota sobrevalorado, Toyota cobra lo justo Voy a empezar con los precios de Toyota, aquí te traigo todo elamiento de Toyota que no es muy grande que se vende en mi país, que empieza con el Toyota Avanza por lo menos en orden, me imagino que eso está de manera alfabética o algo por el estilo Pero puedo ver que el Toyota Avanza está a 18.490 dólares, pero vamos a hablar de los autos más populares, los que siempre dan que hablar, por ejemplo al lado derecho encontramos al Toyota Corolla que tiene un precio base de 22.530 dólares Y tú dime, ¿se te hace sobrevalorado? ¿se te hace bien? Yo sé que en muchos países de América Latina está más caro y también más barato, pero en mi país está a 22.530 dólares y ahorita te voy a enseñar un par de marcas más también que tengo su lista completa de precios Pero concentrémonos en el Toyota Corolla de 22.530 dólares y ahora abajo, justo abajo, en la última línea, encontramos a la Toyota RAV4 que dice precio sugerido 30.690 dólares 30.690 dólares, es decir, ya pasó la valla de los 30.000 dólares y no es versión híbrida, no es versión nada por el estilo Si aún así tú quieres ver algún otro modelo, algún otro precio, aquí te lo dejo un momento Pero sí, el Toyota RAV4 en país Perú está a 30.690 dólares y el Toyota Corolla está a 22.530 dólares Vamos a ver su competencia en este momento Vamos a empezar por lo sencillo, vamos por Nissan El Nissan Sentra, que es la competencia del Toyota Corolla, está a 20.790 dólares Repito, 20.790 dólares, mientras que el Toyota Corolla está a 22.530 dólares El Nissan Sentra, habría que ver qué tanto te incluye el Nissan Sentra que el Toyota Corolla nos traiga Y qué tanto esos 1.500 dólares más o menos pueden llevarte el Toyota Corolla en equipamiento, performance O simplemente te cobran esos 1.500, 1.700 dólares porque son Toyota o porque será Pero sí, el Toyota Corolla es un poco más costoso que el Nissan Sentra No mucho más, pero sí, alguito, 1.500, 1.300 dólares Alguito de diferencia Ahora vamos por las camionetas La Toyota RAV4 vale 30.690 dólares Mientras que la Nissan X-Trail vale 28.380 dólares La Nissan X-Trail no se ha atrevido a pasar el umbral de los 30.000 dólares, muchachos La Nissan X-Trail no supera los 30.000 dólares Entonces la Toyota RAV4 lo hace pues con mucha comodidad Inclusive pide 690 dólares más que 30.000 dólares Ponemos a comparar, pues sí, está mucho más barato la Nissan X-Trail y pues casi 2.000 dólares más barato Y te pregunto, ¿por cuál te irías? Y estoy seguro que la gran mayoría ya sabe claramente su respuesta Pero aún así, ¿podría costar la Toyota RAV4 menos de 30.000 dólares y seguirse vendiendo y seguir facturando para Toyota? Lo más probable es que sí, pero pues lo quieren vender un cachito más de 30.000 dólares para que la gente se acostumbre al nuevo precio E inclusive también se venda más la Toyota Corolla Cross, por ejemplo, que vale 24.990 dólares Pues que Nissan no tiene con quien competir porque la Nissan X-Trail es demasiado pequeña Y que pues Toyota tiene las de ganas Y ahora comparándolos con Mazda, otra marca que también ha subido bastante sus precios por muchísimos motivos Puedo ver que la competencia directa que es el Mazda 3 del Toyota Corolla Puedo ver que el Toyota Corolla está 22.530 dólares y el nuevo Mazda 3 está 23.990 dólares Es decir, 24.000 dólares Ese es un precio que me ha impactado Es 1.500 dólares más caro que el Toyota Corolla Es decir, el Mazda 3 Pero vamos a analizar un poquito porque el Mazda 3 puede estar un poquito más costoso Da más beneficio, da más tecnología, da mejor diseño Ustedes déjenme en la caja de comentarios por qué creen que el Mazda 3 Sedán Ni siquiera el hatchback, el Sedán cuesta 23.990 dólares Porque a su lado se encuentra el Mazda 3 Sport que está 24.990 dólares 25.000 dólares Para muchos es descabellado que un Mazda 3 cueste más que un Toyota Corolla Repito, déjenme en la caja de comentarios si es que piensas que es descabellado o que es normal Y el último vehículo de Mazda que vamos a comparar directamente con la Toyota RAV4 Es la Mazda C5 que aquí puedo ver que vale 29.990 dólares Otro ejemplar que por 10 dólares no se atreve a cruzar el umbral de los 30.000 dólares La única del segmento que se ha atrevido a cruzar el umbral de los 30.000 dólares Entonces es la Toyota RAV4 Uno de los autos más costosos de todo Toyota Por lo menos en el tema de la diferencia de precio con su competencia Tú dime, ¿vale la pena o no? Ahora me quiero poner a analizar un poquito Los vehículos en sí de Toyota están bien bonitos El Toyota Corolla ya vemos que es más barato que el Mazda 3 Pero es más caro que el Nissan Sentra Entonces se encuentra en un lugar apropiado En un lugar ventajoso Se incluye en un lugar pues mejor Yo veo que hay versiones muy bien equipadas Pero no necesariamente la más barata que hemos visto hace un momento Te va a traer tanto equipamiento También hay que estar muy muy pendiente a eso Los Toyota Corolla no son autos baratos Y están trayendo unas versiones muy bonitas Como la que podemos ver acá es Hibria Y también Hatchback Esta debe pasar tranquilamente los 30 mil dólares Estoy más que seguro Igual que la Toyota RAV4 Pero es un auto pues que ya la gente sabe Y la gente se compra sin pensar La gente se compra sin analizar mucho Sin darle mucha vuelta al ruedo El Toyota es el auto más vendido de todos De toda la industria De toda la historia Es el vehículo que más gente tiene en general Es un vehículo lindo Está bien bonito Yo no sabía que había realizado una actualización tan interesante Hasta que me puse a analizar bien acerca del Toyota Corolla Y vemos que tiene suficiente nivel Como para estar en cualquier terreno De cualquier sedán de buen nivel Como el Toyota Corolla Y no es tan costoso Me he dado cuenta que no es tan costoso Pero aún así la gente dice Ey, es sobrevalorado Que los plásticos duros Que le falta tecnología Que inclusive que se vea bien No significa que por dentro se harán cosas Que realmente deberían bajar sus precios La gente debería ser un poquito más comprensible Y muchas cosas más pues que dicen Especialmente el interior Que dicen que cuenta con muchísimos plásticos duros Y se puede ver tranquilamente que sí En comparación del Mazda 3 que tiene mejores calidades Pero el Mazda 3 es más caro Y el Toyota Corolla te ofrece lo justo y necesario Para que te andes feliz Y no te andes quejando tampoco Si te compras un Toyota Corolla Es que no te importa mucho realmente El tapar del equipamiento O el tema de la atención al detalle A ti te importa tener un auto generalista Simpático o bonito Para moverte absolutamente todos los días Y eso es lo que la gran mayoría de la gente prefiere Porque es el auto más vendido No hay punto de comparación en ventas de otros Entonces sí, el Corolla representa mucho lo que es Toyota Es una marca que no tiene mucha gracia Esos autos más generalistas Pero para eso son los autos En la gran mayoría de los cabos Simplemente tenemos que movernos Y ya Simplemente tenemos que movilizarnos de alguna manera Y pues estos vehículos lo tenemos La RAV4 Que es en comparación de la Honda CR-V La RAV4 es más costosa Entonces hay muchas marcas Que dan mucho esfuerzo Que dan mucho realmente punche Veo más CX-5s Veo más CR-Vs Veo más Nissan X-Trail Que Toyota RAV4 últimamente Antes se veía más Ahora me parece que están un poquito No diciendo atrás Sino compartiendo un poquito más El mercado con otras camionetas SUV Que no se veían antes Y que no se veía tanto No me dejarán mentir Veo yo que la Toyota RAV4 se ve Pero no se ve tantísimo como antes Ahora también se ve CR-Vs Se ve CX-5s Se ve X-Trail Se ve muchísimos autos Inclusive también muchos sistemas Vehículos chinos Que están 26 mil 27 mil dólares Y tranquilamente Pueden haberse comprado una RAV4 Porque si ya tienes 27, 28 mil Ya tienes 30 mil también Pero pues la gente está Abriéndole las puertas Y las expectativas A otras marcas Para mí Ahora que acabo de ver Los precios de primera mano No lo es tanto En algunos modelos sí En algunos modelos no La palabra final la tienes tú Cuéntame abajo ¿Es sobrevalorada O cobra bien? Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo encontrarás Un link directo Para que me puedas seguir Gracias Gracias Gracias